Si se lo saben, me acompañen, y si no, se lo aprenden. Si no, se lo aprenden. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha encrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. La verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha encrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. La verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha encrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha encrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha encrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame. La verdad de Jehová, es para siempre, aleluyame.